Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el Béisbol de las Grandes Ligas. La temporada 2024 va a comenzar en Corea del Sur con la serie de dos partidos en la ciudad de Seúl entre los Padres San Diego y los Doyers de Los Ángeles. Y en este video vamos a dar el previo y el análisis para la serie corta que se va a jugar en Corea del Sur. Vamos a comenzar con el previo que ambos equipos en la división oeste de la Liga Nacional se oyen bastante. Los padres realmente odian de verdad al equipo de los Doyers y Los Ángeles no han olvidado que hace dos años los padres los eliminaron en la ronda divisional. Son dos equipos que tienen mucho talento, de los mejores jugadores en todo el béisbol. La serie se va a jugar en el Sky Dome, en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl. Los partidos serán el día miércoles y el día jueves a las 4 de la madrugada por lo cual vamos a tener que despertarnos bastante temprano para poder ver los dos partidos. Y va a ser también el debut de Otani como un juego de los Doyers. Ya tenemos también a los 4 abridores que van a jugar en esos partidos. Realmente van a ser dos partidos muy cortos, muy rápidos, pero aún así vamos a ver muchas emociones porque como es un estallido bastante peculiar el que vamos a ver en Corea del Sur, es un estallido donde vamos a ver muchos cuadrangulares, donde vamos a ver que la pelota va a volar bastante. Y por parte de los Doyers ya tenemos a los abridores que son Tarek Grasno y Yoshinobu Yamamoto. Dos nuevos abridores que van a hacer también su debut con el equipo de los Doyers en temporada regular. Y ambos pitchers fueron adquiridos durante la temporada baja en el invierno. A Grasno adquirió en un cambio desde Tampa Bay. La temporada pasada Grasno no jugó la temporada completa porque venía de una cirugía Tommy Young y aún así tuvo números bastante buenos porque tuvo marca de 17, efectividad de 3.53, en 120 entradas lanzadas, mientras que Yamamoto lo consiguieron en la agencia libre. Es el agente libre que ha firmado el contrato más grande llegando de una liga extranjera como es la liga japonesa. Yamamoto sin duda alguna ha sido el mejor pitcher que ha habido en todo el béisbol, fuera de los Estados Unidos, en todo el mundo. Ganó la Tipe Corona en los últimos tres años, ganó también el MVP, ganó el título de efectividad, lo ganó todo en Japón en los últimos tres años, fue el mejor jugador, ganó el MVP. Así que Yamamoto en el Spring Training no le fue bastante bien en el campo de entrenamiento allá en Arizona, pero no hay nada de qué preocuparse porque Yamamoto le va a costar un poco de tiempo adaptarse, pero hay que recordar lo que pasó con Otani. Me acuerdo que cuando fue novato en 2018 en el campo de entrenamiento no le estaba yendo para nada bien y muchos pedían que lo mandaran a las ligas menores para iniciar su carrera en el béisbol en Estados Unidos, pero sabemos que solamente es tiempo de adaptación, ya sabemos que después va a ser una superestrella, va a ganar el novato del año y va a ser los mejores pitchers en todo el béisbol. Y en el juego uno tendremos a Jude Darvish contra Grasno. Jude Darvish pues es el encargado para ser el abridor en el equipo de los padres para el juego número uno. Se fue Breck Snell, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada, por lo cual ahora sí Darvish va a ser el caballo, va a ser el last del equipo de los padres. La temporada pasada Darvish no le fue bastante bien, tuvo marca de 8-10, efectividad de 4.56 en 136 entradas y un tercio. Y Darvish realmente al equipo de los padres la temporada pasada fue una temporada decepcionante, la temporada más decepcionante en la historia del equipo. Y también Darvish no tuvo un año espectacular como el nivel que lo conocemos, pero vamos a ver si estando en un lugar que conoce bastante bien que él es japonés, va a jugar en un país pues bastante cercano, en un país vecino de Japón, en Corea del Sur, por lo cual va a jugar en un lugar donde conoce muy bien cómo se juega la cultura asiática del béisbol y veremos si eso lo puede ayudar para este partido. Mientras que para el juego número dos vamos a tener a Joe Moskloff enfrentándose a Yoshinobu Yamamoto. Moskloff la temporada pasada tuvo una muy buena temporada, lo poco que jugó porque ni siquiera puede llegar a las 100 entradas, tuvo marca de 10-3, tuvo efectividad de 3.05 y aún así apenas en 100 entradas tuvo 10 victorias, realmente le fue bastante bien a Moskloff, fue de lo mejor que tuvo este equipo junto con Break Snell en el picheo y Yamamoto pues tuvo también una temporada espectacular, 16-6, 1.21 de efectividad en Japón, ganó el MVP, ganó la Tipe Corona, el título de efectividad lo ganó todo en su último año y ambos partidos pintan muy interesante en el duelo de picheo porque vamos a ver a Grasno y a Darvish en el juego número uno el día miércoles a las 4 de la mañana y posteriormente el jueves a la misma hora Joe Moskloff enfrentándose a Yamamoto y los bullpens también van a ser muy importantes porque sabemos que como es el opening day, ese juego inaugural, que realmente sabemos que los sabidores no van a trabajar bastante, no van a lanzar tantos picheos, por lo cual el golpe va a ser importante y Josh Harris acaba de ir al equipo de los padres en la temporada baja en la agencia libre se fue a los astros y ahora sí no hay un cerrador en el equipo de los padres pero durante el invierno firmaron un japonés relevista que se llama Yuki Matsui que él puede ser el cerrador del equipo y durante esta serie de dos partidos va a haber mucha acción mientras que del equipo de los Dodgers tenemos a Ivan Phillips que va a ser el cerrador del equipo que ha sido el cerrador desde hace algunos años y lo ha hecho bastante bien y ahora vamos a hablar así de las alineaciones de la ofensiva vamos a ver ahora sí el debut del trío que puede ser el mejor tridente de la historia del béisbol entre Mookie Betts, Otani y Freddie Freeman la temporada pasada Freddie Freeman y Mookie Betts tuvieron la temporada histórica por un lado Freddie Freeman rompió récord de dobles mientras que Mookie Betts hizo lo que siempre hace, batear, conectar cuadrangulares es gran defensa, es un gran jugador pero sabemos lo que pasó en la post temporada tanto con Betts como con Freeman y este equipo ahora sí con Otani tienen que llegar a la serie mundial y ganarla no hay excusas porque es un equipazo realmente peor en mejores importantes en los últimos años como Corey Seager, Cody Bellinger, Tratt Turner pero a todos ellos los dejaron en la agencia libre solamente para firmar a Shohei Otani ese era el objetivo de este equipo desde hace algunos años ahora sí ya lo consiguieron por lo cual con cambios como por ejemplo con el de Grasso, la firma de Yamamoto esta ofensiva también con la firma de Tosca Hernández ha sido una ofensiva bastante buena en el campo de entrenamiento y también no hay que olvidarse de Will Smith que este catcher ha sido espectacular desde que llegó al béisbol en el 2019 fue un prospecto y realmente ha cumplido bastante bien este catcher Will Smith y por supuesto jugadores también como Garvin Lox, Jason Hayward que vuelve otra vez también por supuesto jugadores como Max Monsic han sido piezas fundamentales del equipo James Outman y ahora sí vamos a ver el equipo de los padres que hablando ahora sí de la ofensiva esto fue lo que decepcionó más el año pasado en San Diego la ofensiva ahora sí ya no está Juan Soto pero está Bogart, está Machado, está Tati, está el coreano Kim que va a jugar en casa ya se fue Trent Grisham pero todavía sigue Jake Cronenworth y sin alguna el que me decepcionó la temporada pasada para mí diría que fue Sander Bogart porque le ofrecieron a un contrato multianual, multimillonario y aún así decepcionó bastante pero está Fernando Tatis Jr. que Tatis puede jugar su primera temporada completa por lo cual esta ofensiva tiene mucho talento pero tienen que juntar todo ese talento para que puedan jugar bien para que puedan conectar hits a la hora importante porque la temporada pasada sabemos lo que sucedió el problema no fue el picheo sino el bateo y con los Dodgers esa ofensiva te va a regular siempre te va a aplastar siempre, te va a conectar imparables desde la primera entrada por lo cual si le quieres ganar a los Dodgers al menos un partido tienes que seguir el ritmo y detenerlos en el picheo, también detenerlos a la ofensiva así que realmente va a ser una serie muy interesante porque es la primera del año no sabemos cómo van a llegar ambos equipos porque van a jugar también en un país extranjero y de las muchas cosas que quiero ver durante la serie inaugural de la temporada 24 es el line up de la ofensiva de los Dodgers con Otani, con Freeman, con Betts que van a ser el 1, 2, 3 y esta ofensiva puede destrozar a cualquier pitcher tanto a Darvish como a Joe Musgrove puede destruir también a cualquier bullpen, va a ser muy especial lo que vaya a hacer este año el equipo de los Dodgers a la ofensiva pero lo que va a importar va a ser en octubre mientras que los padres lo que quiero ver es la ofensiva porque el año pasado la ofensiva se colapsó toda la temporada regular, nunca pudieron recuperarse, el picheo fue lo que los cargó y también el bullpen, el bullpen de los padres con Heider realmente funcionó bastante bien la temporada pasada pero ahora sin Heider y también con la baja de Breck Snell vamos a ver si este equipo también con la adición de Dylan Seas pues ya hablando de la temporada regular pues este equipo va a estar muy bien con Dylan Seas pero también por supuesto el bullpen, desde esta serie se va a notar si es un bullpen bastante sólido o si va a colapsar bastante durante este año espero que les haya gustado este video, nos vemos en la siguiente ocasión y si quieren que les suba un video de pronósticos sobre el juego 1 y el juego 2 sobre quien será el ganador, depende de las vistas de este video también en los comentarios si ustedes quieren que haga esos videos de pronósticos digan en los comentarios ya que los subiría el día lunes y el día miércoles respectivamente gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente ocasión